Pero cuando haces el syspeak, que tienes la otra fase para reelegir y todo el rojo, espérate que quitamos, capitán Que tiene la fase esa y de repente salen los personajes de los dos equipos, el cuadradito se hace más pequeño, ¿vale? Pues al hacer el cambio que hicieron, se recorta el cuadradito, pero el personaje no se queda bien ajustado Sino de repente el maestro le corta media cara Y queda súper raro, ¿qué pasa con el ticrack? ¿Qué espera, Luis? No sé por qué lo cambia, pero oye Todavía no, Douglas, ya has avisado Parece que aquí trabajan, ¿sabes? Sí, claro Hacen cambios de mierda, ¿sí? Y el modo entrenamiento ahí está todo Bueno, Ivana, no Que no lo van a meter hasta que no me jubile ya No, no, mete el niño de coña Mira, hasta que no se muera a caír ¿Qué queréis quitar? Maestro, siete, bajo urboneco, bajo urboneco ¿Polo? Perfecto ¿Polo? Joder, ya se quedó feo este, tío ¿Poyolo? Se quedó dormido Disconecte Venga, Ronaldo, tío Me tocó defender en todas No me gusta eso Voy a hacer la mía del Jagger De meterme ahí a morir Le di al Jagger y se me puso al Ibi Porque te lo cogiste tú Una mano, niño, más rápida ya Eh, ¿qué quieren que me coja? Yo sé de qué es De lootear De lootear De intentarlo En el WoW Sí, Edu, sí, sí Joder, pudo Se va y no dice nada, tío Hizo la del celo, hermano Mira Y le toca a Echo Lo coge, lo coge Otro lea Torea Torea Dejan las bombas Joder, con las caritas ¿Dónde vas a hacer la del Jagger? En la oficina Que no creo que funcione Porque no creo que van a cantar por ahí Como un equipo ¿Qué le digo el yo? Atención La posición de una bomba Está comprometida Por cierto Este fin de semana Es posible que vuelva Con A coge a los locos Hay muchas cosas que hablan ¡Uy! ¡Cupridme! ¡Recargo! ¡Qué vuelo en la cabeza! Faltan 10 segundos Está dando barricada ¿No? ¿No está dando barricada? ¿No está dando barricada? ¿Puedes reforzar? ¡Una la pongo! ¡Dame! 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 Hay que reforzar aquí Reforzar no Puede ser ¡Uf! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se llama esto? ¿Belan? ¿Belan? A ver... Cámaras Nadie oficina ¿Tiene uno rappelando nexo? ¡Uno rappelando nexo! ¡Motadlo! ¡Ya lo hace! ¡Rappelando SEO! Ventana izquierda Sofía Creo que le salís no matáis Sistema de defensa activa Está rappelado inverso ¿Val? Sonido más raro que vale Podemos dejarte preocuparnos por... ¡Ay! ¡Mi madre! Otro rappelado en... Balcón sube para arriba ¡Me vino un escudo, tú! Por escaleras amarillas Vale, le di Montaña Sí, me lo daba Rappelando balcón... El... ¡Este escudo de mierda! Montaña amarillas arriba, chavales ¿Rappelando en SEO? ¡Flapper en SEO! ¡Con mi puta vida! ¡Con mi puta vida! ¡Falta por abajo alguien! Amarillas este ¡Pito ayuda! ¿Te ayudan? ¿Te ayudan? Sí, cayó otro pibe con él ¡Sí, tío! ¡Muerto uno! ¡Muerto uno, eh! ¡Está, está ahí! ¡Siguen amarillas, eh! Comió gas ¡El enemigo! ¡Poseones! Vale, dentro, detrás de la mesa ¡Aguanta, tío! Me dan desamarilla Me dan desamarilla Tienes otro dentro, Leon, eh Sí, tienes otro dentro Sí, sí Y amarilla En la claraboya amarilla Estoy enfocadísimo Te mata el de dentro Tocado Muerto uno, uno Viene de claraboya ya Papel en baño Muerto SEO El de la ventana Baño Y queda montaña Sí, vamos a por la montaña Vamos El de baño ya no está ¡Aaah! El baño sube hacia atrás Solo está vivo uno De los atacantes Cojo hacia balcón, puede ser Tengo amarillas, ¿vale? Sí, va a balcón Sí, va a balcón Va a rapelar boca abajo Sí Rapelando ya boca abajo Está ahí ya Aguantando Ventana izquierda Está en el balcón Va a saltar para adentro, creo Está mirando el Nexo Cuidado, no asome Te deja de mirar, Leño Te deja de mirar Se lo avanza ahora Ahora te asomará Es que hace el tonto Entra Entra Buenísimo, venido ¡Venísima! ¡Venísima! ¡Qué cámaras! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vaya, vaya, vamos! Ah, vale, que estabas mirando por... No piensas había que había un escudio Dios, como asoma Dios, que cosa más rota, tío Ya, que está muy... Guarro, ¿eh? Nice Está muy guarro Escapamos loco, ¿eh? En llantas En llantas En llantas ¿Quién mató el que estaba en la...? Yo tiré un humo a la... Eh, espérate, perdona ¿Quién tenía lesión de ustedes? Ah, sí, y Nadie Vale, lo pido Nadie No sé quién... Álvaro, muchas gracias por suscribirte Eh, yo cojo esto por si... El Smough no viene mal tampoco, ¿eh? Porque si van a jugar con montaña Pero claro, Goyo también viene bien O sea, es que él lo cogiera a otro, ¿verdad? A ver, sexto pick, tío Aseguren la zona y protejan las guapas Yo... refuerzo garaje Garaje, claro, tiene mucho potencia Garaje, porque queríamos hacer las trampillas Y vinicinas Las trampillas para nosotros Porque tenemos un candidato muy bien, mierda Falta uno, ¿eh? Ahora que no resumo, no hay problema Me refuerzo yo Voy a cambiar el cargador Trampilla, ¿eh? Hay un drone Cerré un montón de procesos Pero los juegos no me siguen O sea, no... Cogió el drone ¿Puedo pegarlo aquí? ¡Puta mierda! Cogió un drone, te apulé Me han cerrado en baño, me acabo ya Nada por detrás Se han encontrado una ropa Prepárense para luchar Yo voy a subir arriba, es todo Lo voy a bajar Vale, subo yo por trasero también ¿Puedes abrir alguna trampilla? No puedo A ver, tengo un drone ¿Quién me cubre atrás? Hay, hay pincho de lesión en la caja de silla Piano, abren la pared, la puerta, la ventana, no sé hablar No me olvido que tú puedes ¿Hay escudo otra vez? Puede ser La cámara La cámara La cámara La cámara La cámara ¿Quién es? No lo sabes, ¿no? No lo sé Ah, vale, el último es A ver, ya el garaje Es leche Es en piano Voy para abajo del tirigal Vale O si quieres podemos ir a por el leche ¿Tenemos cámara con las plantas o algo? Sí, tendremos seco, bro Joder Sofía cerrándose en piano Hay dos en piano Eh, amarillas, amarillas es el montaña Sofía en París Estás viendo ahí a piano, eh Vale ¿Baja la trampilla tú? Estoy detrás tú, Adri Está mirando para arriba la tía ahora, eh Se va Se va hacia piano Siguen dos tíos en piano Ahora, Adrián Ahora, Adrián ¿Te viene? Está mirando trampillas Ayúdame, ayúdame ¿Buena? Fuera del garaje Derecho ¿Derecho? Muerto, muerto Vale, vale No lo veo, bro Está aquí, joder ¿Me matan a mí? ¿Dónde está? Montaña ahí Y el otro plantando en el furgón Plantando en el furgón Plantando en el furgón, en el morro ¿El otro muerto? Fuera, fuera Fuera, está Derecho Derecho ¿Dónde está? Es montaña que no veo Ah, vale, vale Venteleño, pasa por la rotación Vale, vale El que queda fuera Callar, callar un poco Callar un poco Muerto el de fuera Vale, buena Ah, pues espérate Quítala tú Bueno Estaba aquí conmigo el Por aquí Le asomé Cuando justo le asomé Y se echó para atrás Y no lo veía Estaba como... Se tiró hacia la furgoneta otra vez Sí, puede ser ¿Con las pantallas negras? Me entró, tío Me entró hasta... Vamos, la cara Me quería pipear el nota Estaba tenso, la verdad Tosado, tío Me vuelvo Y me mata el vapor de... La... Vale, eh... Ojo ahora Con el ataque directo Con montaña, eh Vale Dile, ¿Puedes decir a Leon Que le considero el mejor ancla De la liga? Saludos No, no se lo puedo decir Sorry No te he dicho nada, eh, Leon ¿Oíste? Perfecto Dime Voy a jugar con Goye Voy a poner un Goye por la puerta Para reventarlo con... Sí Para que no se puedan meter raros Para que no se puedan meter raros Esto es demasiado táctico creo yo No, que te esperas nomás Aquí hay que... Llamarme loco Aquí pidieron try, joder, eh O lo volví a decirlo El smog para el montaña Llamarme loco Pero si cojan montaña Un smog... ¡Protécala! Yo no lo dije No puedo... No puedo romear con el smog 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 Venga con la rapper, niño Venga con la rapper, niño ¡Hostia! ¿Y esta Ginkana? No, no, no me río No, no, no me río O sea... ¡Hijo de la gran puta! ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Puto loco Me... 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 Falta 100 segundos No tenemos... No tenemos... Tenemos info en frente Tenemos otro en frente A la cámara A la cámara Vuelta reforzada Vamos a poner un sillo Bomba localizada por el enemigo Compito de drone Señal cámara activa C***, no me sigue muy alto ahí Amarilla Todos Amarilla Uno Todos dice, yo que sé, ¿no? Déjame girar la cámara Me rappelan En piano ¿Hay gente rappelando en piano? No, sí Salgo por el balcón ¿Dispara, Caltan? Disparo ¿Muerto? Ahí uno en las palmeras Detrás del murito de las palmeras Ah De las palmeras, creo Ufff El puto blapper, hermano Balapi muerto ¿Ona? 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 ¿Y otro por fuera? Sí ¿Se golpe de culata? Papas amarillas, creo, eh Hay dos pinchos de lesión amarilla Sobre tú, ¿de dónde son? ¿De el príncipe? El Z, Z, Z Estoy en amarilla, yo, eh Ah, vale, vale, vale ¡Te cargo! Raya también, Z Han abierto amarillas, ahora Se va afuera, creo, eh Pincho a la amarilla, se lo comió Entra amarilla, la A Hay otro pincho, tranqui, no, todavía no El otro está justo arriba de la escalera Ahí se va a tirarse cuatro Ahora No mueres, tío Y el otro que queda, ¿dónde está? Que queda donde está ¡Hullo! La calle botafuegos Ardiente caliente ¿Cabales? No lo sé, no lo sé No sé dónde está el grado Ardiente caliente Quiero cámara Caracol Cuidado, por ahí Caraca lanzada Cuarto parís Todo está vivo uno de los atacantes ¿Lo tienes tú, Leo? Me parece que escucharlo aquí Está bien, está bien Caracol Se cargó por abajo Tengo un centro para acá Ah, a un chorizo Equipo, atacante eliminado Con chorizo Con chorizo Con chorizo En realidad voy a decir la vida así Un chorizo y medio Un chorizo y un cuarto Y botafuegos La calle botafuegos Al diente caliente, al diente caliente Y estoy Sabía que era Sofía la perra La Sofía Yo quería matar, tío Me vino el frag Pillo y Q Porque es muy probable que tengan Eko y Valkyria Oh no, no No, no No, no No, no No, no No, no Por la secundaria escopeta Hace la función de Valkyria Desde abajo Abriendo ahí Y luego Y luego cuando vamos a hacer el pull final Entras por la trampilla Que no Que no Que no Que no Mira, si quieres voy, intento dronear yo a Pris y lo toro, lo aguanto y tal, y después me subo. Y él en visa. Te dejo drone si quieres, te lo dejo colocado en plan cámara. Ya tengamos off, vamos por off. Van a piquear por piano. Me rompieron el drone. Sí, hay uno en Principiano, el Vigil. Su misión es localizar y desactivar una bomba. Yo les droneo si quieres en oficina. Es que no voy a estar haciendo nada hasta el señorito. ¡Aví, ya me tiró! ¡Muchas gracias niño por suscribirte! Todo listo. En tu pose hidrí no hay nadie. Vale. Voy a mirar a la izquierda. En la izquierda tampoco hay nadie. Voy a mirar... ¿Cómo se llama Coffin? Hay uno en... Estoy llamando. Sí, no. En Toda. En Toda. En Toda. En Toda. El Echo. El Echo era el que viñó. Vamos. ¿Qué meto es tú? ¿De dónde el tío? Está desde... De papel. De papel. De papeles, ahora. Estoy dentro, estuneo. ¡Recargo! No tienes tanto, vamos a dronear de nuevo, ya está. ¡Roneo! El Soda no está. El Soda no está, tengo cocina. Cocina no está. Bill me lo detecta, no sé dónde está. Ya ha muerto. Mirame este drone, se puede dejarlo. Igual... Vale. Voy a mirar Caracol, déjame un segundo, Leo. Lo tengo para que irse acá, gracias niño. Caracol no está. Está toda reforzada la pared, no tengo nada. Están detectando, detectando. No sé qué ni cómo. Un Echo, tiene que ser. Un Echo, tiene que ser. Está aquí, Echo aquí. Bien, la localizada de la zona. Tiene un Tachanka aquí, espera, 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 que nos mato. Nos vi el Echo, eh. Vale. Mano, se puede avanzar por el pasillo. Otro Echo por el pasillo, Drey. Sí, lo puse. Ya lo voy a dar. Sí, lo puse. Ya lo voy a dar. Piano, piano. Piano, piano. A la izquierda, pegado. Está Valky. Y el Tachanka aquí. Fuerza la Valky. Uno en Exo, rotación. Otro Echo. El Tachanka. Subo por Meeting, eh. Vale, te suelto el Seda, Apolo. Me subió por el pasillo. Uno, que alguien pique también, eh. Muerto uno en Exo. Avanzo. Y paro, para hacer ruido. No puedo, que alguien pique por la puerta. Eso. Para Exo, hombre. Vale. Focadísimo, eh. Meeting, meeting. En la esquina típica. Era un Tachanka. Y está con el Tachanka. No, ya no. Tienes bomba para plantar. Callao. Lo tiro, lo tiro. Lo tiro abajo. Son 7 segundos, eh, bro El Sedax está en nuestras manos Está a tiempo, perfecto Yo tengo el drone de trasera 5 segundos Vale, yo tengo drone cuadrado Vuelvo amarilla, si sube Porque va caracol Si, puede ser que sea caracol, eh Te avisamos nexos, eh Si, veo la puerta Y yo veo trasera Entonces que miro, al cielo Va para nexo Nexo, nexo Yo creo que estás en ceo Vale, es ceo, es tuya Guarda WP, no sé Se creería que todos ni hay ceo Te habías plantado un ceo Entré yo contigo, Leno Pero... Vale, vale, es que no sabía Es que me estaba mirando Sí, sí ¡Fuu! 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 ¡Suscríbete!